Hola a todos, bienvenidos a Anne Bolivia En este nuevo video vamos a enseñarles como cuidar un aseo de dormirme Que es la especie que está en esta foto Es una especie hermosa y elegante Bueno, empecemos el video Bueno, continuando con el video Aquí tengo un aseo de dormirme Este papelcito rojo que le puse Para que no le entre tanto la luz Y la estrese Ahí está Mi seudo mirme Aquí a ver si le puedo sacar Ahí está mi seudo mirme Con harto huevito Son corredoras Corren rapidísimo Y bueno Hay que les aclarar un poco la pantalla Ahí está mi seudo mirme Y aquí si está bajito, si lo ven, son los huevitos Hablemos un poco de esta especie Esta especie Que es la seudo mirme Es una semiclaustral Así que no es como una claustral Una claustral se le deja En la jeringa En la jeringa por lo menos una semana O dos o tres O a veces un mes Sin alimentarla Porque si no se pueden estresar En cambio Las semiclaustrales Tienes que alimentarlas Como esta La seudo mirme Yo las alimento Una vez Dejando tres días Le gusta su dieta Para esta especie Su dieta Es la mosca de fruta Y si quiere Ella la acepta Le gusta también Lo que es Agua miel O agua azucarada Lo comprobé Pero no tomó No sé por qué Pero el agua bien Lo consumió todito Lo deja ser Ya Esta especie Es De Es arbolica Significa que le gustan Los árboles Le gusta hacer Sus hormigueros En los árboles Así que Esta especie Le gusta Todo lo que sea Madera Si no tienen Madera en su país Para hacer esto Pueden utilizar el corcho Después de esos materiales No sé qué Material También utiliza Para esa especie Pero si hacen su hormiguero Tendrán que hacer Con un sistema de humedad Porque parece que le gusta A ella Que su hormiguero Tenga también sistema Ya Y bueno Hoy nos va a tocar Lo que es Alimentación Como les dije Para alimentar Esta especie Tiene que ser Una vez dejando Tres días O cuatro días A veces cinco Y después de eso Uno Lo agarra Lo tapa bien Y lo deja tranquila Esta especie Aquí en su jeringa Tenía un La maderita Que era con caña Lo hice En verdad Era caña El suelo De aquí De mi jeringa Pero lo malo Es que La caña Con el agua No se combinó Bien Así que Se llenó De mojo El mojo Ese es un hongo Que es peligroso Para las hormigas Así que Si van a tener Esta especie Utilicen corcho O un pedazo De madera Y pónganlo Aquí como tipo Suelo Y ahí pongan A su reina Y su reina Y va a poner Tranquila Los huevos Eso le haré Bueno Ya estoy consiguiendo Lo que es maderita Ya lo estoy forjando Para ponerla En otras jeringas Ya que esta se está quedando Sin agua Así que Para la mudanza Será una de madera Bueno Continuemos con la alimentación Bueno Para hacer el alimento No tengo Mosca de fruta Porque Bueno Ayer estaba ocupado Y no pude atrapar Ninguna Mosca de fruta Así que le haré No más agua y también Agarro El agua Que sea agua Filtrada O agua De esas que vienen En botella Que no sea agua De grifo Le echo Un poquito A ver En esta esquina Solo un poquito A ver A ver Ahícita Ahícito Después le echo La miel Que sea miel Mejor Es mejor Recomendable Que no sea miel De mercado Es mejor ser Miel Recolectada Ahí está Que se esparza Toda la miel Aquí Una vez que ya hemos Puesto toda la miel Agarro La jeringa A ver Saco Esto Lo que es La aguja Y lo succiono Todo lo que es El agüita Y ya Sé que hay Algunos Que le dejan Solo Miel pura Pero Lo que sé Porque le echa Agua a la miel Para que la miel No sea muy espesa Y ahogue A veces A veces peligroso Y tragará A la reina Bueno Hacemos Este procedimiento Y ya tenemos Jeringue Con agüita Y miel Para nuestras reinas Voy a botar Voy a hacer así Ahí está Y esto ¿Qué hacemos con esto? Con esto Vamos a agarrar A nuestra Reinita Hormiga La Pseudo Mirmex Y ya veremos Como ella toma Agarro Una pequeña Microgotita Lo siento ahí Y lo cierro Y miren Ella está yendo Ya está yendo Ahorita Ahí está Ahí sí está Está buscando la salida Pero no lo vayan Al detectar El agua Mila Ahorita Van a ver Que toma Bueno Ella ahorita está No lo quiere tomar Porque está dándole luz Pero siempre cuando le pongo El papel rojo Al momento Que ya lo quiero dejar Allá En su casita Siempre ella ya lo deja Ella empieza Allá a tomar Lo pongo en la oscuridad Para que siga tomando Y también También Para que les parezca Más fácil Cuidar a esta especie Pueden hacer su cajita De foraje Ya que ella Es semiclaustral También Puedes poner Una cajita de foraje Porque ella busca La comida Y Esta especie También Es Un poco interesante Porque Ellas Siempre En los árboles Hacen unos huequitos Y empiezan a Subir ahí Como vemos Ya estaba tomando Y no lo pude grabar Al momento Esa palabra ML Me lo detuvo Pero ya estaba tomando Ahí están sus huevitos Ha puesto hartos También También si usted quiere Sin caja de foraje Puede criarlo Como una Como se dice Como una claustral Pero Si El horario cambio Que significa Que tendrás que alimentarlo De tres Días Tendrás que alimentarlo Una vez Y esta especie Es tranquila Eso si Ahorita está así Porque Siempre Entraban y salieron Mi familia Y bueno Se estresa un poquito Pero ya Lo voy a tapar Ahí En su Lidito En ese papelito rojo Y también Para más oscuridad En esta cosita Que Un papel de color Que lo pone Para oscurecer Todo esto Y tranquilizar A la reina Ahorita este papel Rojo No significa Que Que lo va a cubrir Completamente A la oscuridad Que Esto solo Cubre un poco La luz Para que no lo estresen Mucho Y a esto Es para oscurecer Bien Lo que es Tu hormiguita Para que no se estresen Mucho El agua Esta especie Me dijeron Que solo Utiliza Harta humedad Pero no Mucha Que significa Que no se tiene Que empapar Todo el Algodón No se tiene Que empapar Así que lo hice Solo hasta Hasta la mitad Y pues miren Ya está más tranquila Pone huevo Está tranquila Creo que esa es La humedad Que necesita ella Bueno Esto fue todo Del video Y voy a seguir Subiendo Mi video De todas Mis colonias Como los crío De toditas Que tengo Un video Que les voy a mostrar Sobre toda Mi colonia De hormigas Que yo crío Esta es una Solo es una Faltan más En mis anteriores videos Solo he mostrado Dos especies Y con este Video más Son tres especies Que les he mostrado Y faltan otros más Que otra vez Bueno Esto fue todo El del video Espero que les haya gustado Déjenme su like Si quieren Se suscriben Porque voy a mostrarles Cómo hacer Estos hormigueros Que hago De madera De esto De plástico Y de otros Tritos más Y hasta bebederos Comederos Etcétera Solo déjenme su like Suscríbanse Y Bueno Espero que les haya gustado El video Y hasta la próxima Gracias Mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón